Congele mis óvulos a los 38 años. ¿Ahí los tienes? Ahí están, pero ya los voy a... A descongelar, a tirar. Pero entonces eres virgen. Vamos a un corte comercial y regresamos, por favor. Ay, sí, Pepillo, tómale poquito. No, 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 bueno. ¡Salud! Por las vírgenes. Oye. ¡No te mames, cabrón! No, 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 bueno. ¿Cómo te salió eso, güey? A mí sí me interesan esas cosas.